Hola, bienvenido a otro video en tu canal Vida Saludable. Hoy vas a descubrir si padeces de un trastorno llamado tripofobia. Se trata de una repulsión cuando miras muchas figuras geométricas juntas en formas de agujeros. Déjame darte una explicación más detallada. La tripofobia es el miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños. No está incluido en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sin embargo, hay personas que afirman tener miedo de objetos con agujeros pequeños aglomerados, como los que se ven en panales, hormigueros, ciertos hongos y los frutos del loto. El término se acuñó en el 2005 como una combinación de agujeros y fobia. En el 2010, una encuesta informal hecha por un grupo de servicios financieros para un programa de mercadotecnia citó la tripofobia, el temor de los agujeros o grupos de agujeros, como el segundo mayor temor detrás del miedo de los objetos de madera conocida como xilofobia. Al igual que con otras fobias, la tripofobia tiene tratamiento, aunque no solo existe uno, sino varios tratamientos posibles, entre los que encontramos la desensibilización sistemática y la terapia cognitivo-conductual. Dicho lo anterior, y ya sabes de qué se trata, vamos a realizar un test donde te voy a presentar varias imágenes desde menor a mayor intensidad. Si al pasar cada imagen vas sintiendo mayor repugnancia, asco o miedo, puede ser que padezcas de tripofobia. ¡Comenzamos! 10 Número 9 Número 8 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 4 Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Número 6 Gracias por ver el video.